Pa' que el amor no se esconda y hacer que el miedo se vaya. Esta estrofa de esta canción me recordó un poema de Jorge Luis Borges. ¿Saben por qué? El amor parece una amenaza, porque nos afecta y duele. Estamos involuntariamente a merced del ser amado. Y nos preguntamos, ¿será mejor huir? Al final, el amor toma por asalto al enamorado y vence toda resistencia. Déjame leerte este hermoso poema de Jorge Luis Borges. Es el amor, tendré que ocultarme o cubrir. Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre, es la única. ¿De qué me servirá mis talimanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó Láspero Norte para cantar sus mares y sus espadas. La serena amistad, las galerías de las bibliotecas, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en un sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magías inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo.